302 regiones con contagio activo, perdón, 302 distritos con contagio activo en todo el Perú, 20 regiones declaradas en emergencia sanitaria por dengue que nunca jamás había pasado en el Perú, bueno, ahora está ocurriendo. Y es lo que preocupa, justamente doctora, acompáñeme a continuar hablando con pobladores de la Asociación de Pobladores del Fundo Quinta Francia en el Agustino, donde viven literalmente abandonados. Vamos a irnos contigo, María Luisa, nuevamente doctor, quédese ahí. Vamos a irnos con María Luisa Aranda, que se encuentre escuchando la voz del pueblo, la voz de la gente necesitada, que no tiene agua ni desagüe, me dijo voy contigo. ¿Parado? Sí, pues es que estamos viendo así, señorita. Gracias. Ay, Dios mío, ley, imagínate los menores.